Bienvenidos al Rincón de CJs. En esta ocasión, pues bueno, vamos a seguir con las misiones de Blackmar, así que ya sabéis, somos rango 5 y vamos a ir hasta 10, así que vamos a por ellas. Y bueno, con esto empezamos la sexta misión del alineamiento Blackmariano, donde vamos a hacer, pues, de lo que sería recaderos, ¿no? ¿En qué consiste esta misión? Pues bueno, Otomustan nos dice que debemos ir a por las armas que se encuentran en la Torre Blackmar, ¿no? Porque, bueno, se han estropeado muchas de las armas, así que básicamente debemos hacer 5 viajes desde la milicia hasta la Torre de Blackmar, ir y volver. Como veis, pues bueno, por cada caja que cojamos nos entregarán un recibo de caja y en cuanto tengamos los 5, como veis ahora mismo, tenemos 4, pues en cuanto tengamos el 5, acabaremos la misión. Así que bueno, hacemos la última tanda de ir hasta la Torre Blackmar, hablar con Ceci Vest, pedir una caja de armas y volver hacia la milicia. Con esto, pues bueno, una vez la hayamos hecho 5 veces, pues completaremos la misión. Así que bueno, hablamos con Otomustan y le damos la última de las cajas. Y con esto, pues bueno, ya veis que acabamos de finalizar la última misión, por lo tanto, vamos hacia la séptima misión del alineamiento Blackmariano. Y con esto llegamos a la misión número 7 del alineamiento Blackmariano, donde, pues bueno, Otomustan nos cuenta que una ardilla ha robado la llave de la sala del prisma de Blackmar, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que debemos hacer? Encontrar a la ardilla y recuperar la llave, ¿no? Si no la recuperamos, pues iremos a la horca, así que como no queremos ir a la horca, pues vamos a buscarla. Entonces, nos desplazamos hasta 24,34 y ahí encontraremos a la ardilla pilla, o como diría Sir Dal, ardilla pilla amarilla. Una vez lleguemos ahí, pues bueno, lo que debemos hacer es zurrar a la ardilla. ¿Para qué? Para recuperar la llave, porque la tiene ella. Así que bueno, empezamos un combate. Es un combate súper simple, porque la ardilla apenas tiene 300 de vida. Bueno, 390, que es muy poquito, ¿no? Así que con una zarza ya se va a tomar viento. Y bueno, cuando la venzamos, ganaremos la llave de Blackmar. Así que bueno, lo único que nos queda es entregársela a Otto Mustang para que no vayamos a la horca. Obviamente no. Por lo tanto, nos vamos a la milicia de Blackmar, hablamos con el capitán Otto Mustang, le entregamos la llave. Y bueno, ya veis que nos dice que somos muy eficaces y básicamente nos dará gracias. Así que nos vamos a la siguiente misión. ¡Gracias! Y con esto llegamos a la misión número 8 del alineamiento Blackmariano, donde como siempre hablamos con Otto Mustang en la milicia. Y bueno, en esta ocasión nos dice que algunos de sus soldados no van a beber a la taberna durante las guardias. Quiere que, bueno, encontremos el nombre de estos imbéciles que no se toman un descanso. Y bueno, eso es lo que vamos a hacer, ¿no? Lo primero será ir a ver al guerrero Sivar, Vizelk y bueno, a partir de aquí veremos quiénes se toman el descanso y quiénes no lo hacen, ¿no? Así que bueno, vamos a menos 22,31 y ahí pues bueno, él no nos dará una lista acerca de los que no van, sino acerca de los que sí que van a tomarse la cerveza mientras están pues dando la ronda. Así que con esta lista pues vamos a contestar la información y a buscar pues una pistita más acerca de aquellos que, bueno, que se lo toman en serio, ¿no? Las normas de Blackmar y los que no, como veis, pues bueno, aquí tenemos la lista de los soldados, ¿no? Que sí que hacen una pausa y bueno, ahora nos queda ir a la taberna del gato quemado. Porque bueno, es la taberna donde más información podemos encontrar. Para encontrar información debemos comprar una cerveza del gato quemado y entregársela al alcohólico anónimo, porque si no, siempre nos dirá que tiene la boca seca y que no puede hablar. Así que bueno, le entregamos la cerveza del gato quemado y él nos dará pues la lista de los clientes habituales que sean soldados, ¿no? Así que ahora ya podemos descartar aquellos que no van. Como veis, aquí tenemos la lista y bueno, con esta lista ya podemos empezar a viajar, ¿no? Ahí vemos los nombres y bueno, nos iremos hasta la posición de menos 29,31 para hablar con VisionPod. Entonces pues bueno, hablamos con él, le enseñamos las dos listas, ¿no? O sea, es la primera opción que hay, ya la veis ahí, enseñarle las dos listas. Y bueno, una vez la hemos entregado, pues nos confiesa que le parecen estúpidas las normas y que básicamente por eso no se toma el descanso, ¿no? Porque no cree que así vayan a ir a ningún sitio. Así que con esto nos vamos a menos 30,33 para ver a el guerrero Nager Neckmeid. Y bueno, le explicamos un poquito también que él no se está tomando las pausas, ¿no? Y bueno, nos confiesa que él no se las está tomando porque está enamorado, ¿no? Es un milician enamorador, ya sabéis, el amor. Entonces pues bueno, vamos al último de los milicianos que no se toman pues esas pausas, que es el guerrero Chale Gordinflon. Y bueno, este nos confiesa que bueno, que la cerveza que están vendiendo en la taberna pues no es de su agrado, ¿no? Entonces pues bueno, con esta lista y las confesiones nos vamos hacia la milicia de Bradmar para entregaseras a Otto Mustang. Ahí llegamos a la milicia, ya veis todas las notas y estas cositas. Entonces hablamos con Otto y bueno, le entregamos todo lo que tenemos, ¿no? Entonces nos dice que bueno, que esta noche ya sabe con quién va a probar el látigo y que esta vez no les va a gustar nada, ¿no? O sea, han habido otras veces que sí les ha gustado. Y bueno, con esto acabamos la misión. Y con esto empezamos la novena misión del alineamiento Bradmariano, donde bueno, debemos hablar con Otto Mustang. Y en esta ocasión no nos quiere dar una misión, simplemente nos da un permiso firmado y fechado para que podamos ir a fanfarronear a las tabernas. Pero como nosotros no queremos descansar, pues hablamos nuevamente con Otto a ver si nos da una misión. Entonces nos da una misión muy simple, es ir a la taberna feliz, que es la taberna de Bonta, a por una cerveza. Así que bueno, usaremos lo que es la pócima de Bonta. De aquí nos iremos con un Elzapi hasta la taberna, le compraremos al jefe de la taberna una cerveza. Y bueno, una vez la tengamos, volvemos hacia Bradmar para entregársela a Otto Mustang. Y con esto, pues bueno, tendremos la misión completa y iremos para la siguiente. Así que, ¡a por ella! Y bueno, ya estamos en la última de las misiones que haremos hoy, que será la décima. Donde, bueno, Otto Mustang nos cuenta que hay un colmillo blando rabioso, pues por las afueras de Bradmar. Y se está comiendo a los guardias, ¿no? Entonces lo que quiere es que nos carguemos al colmillo blando rabioso y cuanto antes mejor. Así que, bueno, debemos buscar en las afueras de Bradmar, pues a este monstruito, ¿no? A este lobo. Entonces, pues bueno, ya os digo, lo encontraréis a los alrededores, así que no os vayáis al monte ni nada. Esto es colmillo blando rabioso, ¿no? Que esté aquí. Y bueno, si no lo encontráis, pues deberéis de hacer como yo, ¿no? Derrotar a varios grupos hasta que os salga. Es lo que se conoce como la limpieza. Así que, después de limpiar bastante, ahí me salió el colmillo blando rabioso. Y bueno, tocaba luchar contra él, ¿no? Es muy simple el combate también. Ya sabéis que estos combates de alineamiento son bastante fáciles porque consisten en ir avanzando tu alineamiento junto a tu nivel, ¿no? Por lo tanto, los monstruos son bastante fáciles de derrotar. Y bueno, una vez lo derrotemos, nos dará este diente de aquí, que es un diente de colmillo blando rabioso. Así que con el diente deberemos ir hacia la milicia para enseñárselo a Otto Mustard y demostrarle que, bueno, que ya están a salvo los milicianos. O al menos las patrullas, ¿no? Etcétera, que ya se ha comido, que esa no la recuperaremos. Entonces, hablamos con Otto, le entregamos el diente de lobo, ¿no? De colmillo blando rabioso. Y bueno, él nos dice que no nos había pedido el diente, ¿no? Pero bueno, se lo entregamos. Con esto acabamos la misión. Llegamos al alineamiento nivel 10. Y bueno, ahora ya esto lo dejaremos aquí hasta mañana. Y mañana seguiremos con las misiones hasta la número 15, ¿no? Así que, bueno, siendo nivel 10, me despido. Y ya sabéis, espero que esta guía os vaya sirviendo a todos los que no habéis hecho las misiones. Y os invito a que os suscribáis, le deis like y esas cosas. Así que nos vemos en otra ocasión. Y ya sabéis, a divertirse. ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.